Bueno, entonces vamos a ver la división anatómica de esta región, que es por triángulos, para que así observemos primero los componentes musculoesqueléticos. Retirando el músculo más superficial, que es el platisma, vamos a hablar un poco de él. El platisma es un músculo perteneciente al grupo de la mímica facial, es un músculo de los gestos, viene desde el borde inferior de la mandíbula, sus fibras en este punto se interdigitan o entrelazan con aquellas comisurales de los ángulos de la boca y de depresores y elevadores de los labios. Y va a terminar este músculo a nivel de la primera costilla, acromion y clavícula. Sus fibras, pues como es un músculo lámica facial, entonces también se van a insertar en la piel, a través de la fascia superficial. Es un músculo que se encuentra entre la fascia superficial y la fascia profunda del cuello. Este músculo está inervado por la rama cervical del séptimo par craneal, que se denomina facial. Bueno, entonces lo retiro, voy a esconder todos los componentes. Vamos a dividir el cuello de la siguiente manera. Cuando ya retiramos los platismas, encontramos que hay una fascia profunda. Esta fascia profunda se interdigita de diferentes formas, separando o compartimentalizando las diferentes estructuras del cuello. Más adelante dedico un video solo para eso y entonces la fascia profunda me va a rodear todos estos músculos que vemos aquí de diferentes formas. Los músculos que van a dividir anatómicamente el cuello son los dos esternocleidos y los trapecios. Recordemos los límites o la delimitación superior del cuello, ¿sí? Borde inferior de la mandíbula, apófisis mastoides del temporal, ¿sí? que de ahí proviene el músculo, o es uno de los sitios de inserción del músculo esternocleido mastoidea. Nos imaginamos una línea en todo el centro de esta región anterior del cuello que está pues delimitada entre los dos músculos esternocleido mastoideo. Y entonces así vamos a obtener a partir de cada línea, a partir de esa línea media imaginaria, dos triángulos anteriores. Un triángulo anterior derecho, un triángulo anterior izquierdo. Es decir, cada triángulo anterior entonces delimitado por línea media imaginaria, músculo esternocleido y borde inferior de la mandíbula, ¿sí? Igual para el otro lado. Cada triángulo anterior va a ser subdividido en otros triángulos o queda subdividido en otros triángulos. El músculo digástrico, tanto su vientre anterior como su vientre posterior, me van a subdividir en la parte superior este triángulo anterior en un triángulo submentoniano y un triángulo submandibular. Veamos la delimitación. Entonces, todo esto es el triángulo anterior, ¿sí? línea media imaginaria, borde inferior de la mandíbula, músculo esternocleido. Este triángulo anterior queda subdividido por el digástrico, ¿cierto? Entonces, entre el digástrico, el vientre anterior del digástrico, la línea media imaginaria y el hueso yoides se forma un triangulito pequeñito que es el triángulo submentoniano. El segundo triángulo va a quedar entre el vientre anterior y vientre posterior del el vientre anterior y el borde inferior de la mandíbula, ¿sí? Todo este triángulo será entonces el triángulo, ¿sí? Mi vientre posterior es este, que me confundo con el estilo yoideo, pero todo este triángulo es el submandibular, que es muchísimo más grande que el submentoniano. Bien, el otro músculo que me fracciona este triángulo es el homoioideo. El músculo homoioideo viene desde el yoides, termina en un tendón intermedio, esto correspondería al vientre superior, y desde ese tendón intermedio hacia atrás, si retiramos el trapecio, finalizará en el borde superior de la escápula y ahí tendríamos entonces el vientre inferior. Entonces, vamos a tener que finaliza la división del triángulo anterior entre el vientre posterior del digástrico, el vientre superior del homoioideo y el esternocleido, todo esto que delimito con el cursor corresponde al triángulo carotidio. Y finalmente, entre la línea media imaginaria, el vientre superior del homoioideo y el esternocleido va a quedar delimitado el triángulo muscular. Igual para el otro lado. ¿Listo? Bueno. Y a cada lado, entre cada esternocleido y cada trapecio, hay un triángulo posterior. Ese triángulo posterior es subdividido en dos por el músculo homoioideo. Entonces, entre el homoioideo, esternocleido y trapecio, tenemos el triángulo occipital. Y entre el homoioideo, esternocleido y clavícula, esto correspondería al triángulo supraclavicular. Con esto, entonces, finalizo esta aproximación o visión general del cuello para que sigamos profundizando en ella más adelante. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.